Siempre será difícil arrancar una emisión con casos de violencia contra los menores, pero lo que ha pasado en las últimas horas en varias regiones del país es repudiable y necesita una reflexión urgente de parte de todos nosotros. Pues en Bogotá seguimos atentos a la salud del joven de 13 años que fue brutalmente atacado por una compañera del colegio. María Fernanda, sabemos que al menor ya le hicieron varias cirugías. ¿Qué dicen además los médicos? Paola, ¿qué tal? Buenas tardes. Si es que se puede decir así, pues mire lo que nos informan desde el hospital, desde donde los saludó el Tintal, es que el pronóstico sigue siendo reservado. Anthony avanza, pero sin embargo el estado sigue siendo crítico. Recordemos que fue trasladado hasta este centro médico luego de que pasara las últimas horas en el hospital de Kennedy, en donde inicialmente le hicieron una cirugía. Ahora dicen los médicos que por ahora no se registra ningún tipo de avance, sin embargo el positivismo, la buena energía y por supuesto la fe de su familia sigue intacta. Por supuesto también averiguamos por esta menor de 14 años quién sería la agresora de este menor con un arma blanca y en este momento está siendo presentada ante un juez de menores para legalizar su aprehensión. La familia de Anthony en la voz del tío le envía también un mensaje de solidaridad y por supuesto de esperanza. Él sufrió un paro, falta de sangre, que tiene que ver eso con la extracción de una parte del cerebro del niño, que tenía aspiraciones, único hijo de mi hermana. Fuerza campeón, fuerza. Nosotros vamos a continuar atentos al estado de salud, al pronóstico de Anthony, por supuesto también a los avances que haya en esta investigación. Una vez más desde Noticias RCN, un mensaje solidario para esta familia y los acompañamos. Esta es toda la información desde el hospital El Tintal en Bogotá. María Fernanda Correa, Noticias RCN, y regreso con ustedes a Asturio. María Fernanda, muchísimas gracias a Anthony. Le mandamos toda la fuerza y esperamos que se recupere pronto.